En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a estas charlas que se impartirán en una serie en diferentes temáticas. La primera temática con la que vamos a empezar será a la guida, o la ciencia de la creencia. Debo advertir en un principio que estas charlas, su naturaleza no es una naturaleza predicativa, sino más bien tiene un formato más cercano a lo académico. Por lo tanto, el estilo no es un estilo de eduad o predicación o consejo que solemos escuchar tanto en mezquitas como en televisión y otros lugares. Entonces quizás el tono pueda parecer un poco aburrido en comparación con los discursos predicativos. Esta materia, el tawhid o la guida, la iremos tratando en diferentes bloques, la introducción y luego iremos presentando en cada grabación el título que corresponde a dicho bloque. Para empezar, me gustaría definir en primer lugar la fuente de estas charlas. Los libros que tratan esta ciencia, la guida, son numerosos y numerosos son los sabios que han escrito sobre este tema a lo largo de los siglos. Personalmente, he escogido una obra en concreto que se llama Jauharat al-Tauhid. Jauharat al-Tauhid viene a significar la joya del tawhid, pero el sentido es como lo más importante, el fundamento, lo profundo o el núcleo de esta ciencia. El autor de esta obra es Ibrahim al-Lakani al-Maliki, fallecido en el año 1041 de la Égida. Ibrahim al-Lakani al-Maliki, que Allah le tenga en su misericordia, es un sabio irriuto del siglo XI de la Égida, entre el siglo X y el siglo XI de la Égida, el equivalente al siglo XVI o XVII de la era cristiana. Su origen es de Egipto y falleció, como bien dijimos, en el año 1041 de la Égida. La explicación de esta obra a la que nos referimos la explica otro autor, que se llama al-Sayyid Hassan al-Saqaf, porque la obra tiene dos versiones. Es una versión que está en verso, y esto es típico en esa época, en la época clásica, se hacían siempre obras en verso para memorizarlas. Luego existía su segunda versión, que era la extensión de la misma, y es la obra explicada. Pero nosotros vamos a escoger la explicación de al-Sayyid Hassan al-Saqaf, que es contemporáneo, y es experto y erudito y sabio en las ciencias del hadith y también en el fiqh. Para conocer quién es al-Sayyid Hassan al-Saqaf, el-Sayyid Hassan al-Saqaf nació en el año 1961 en Jordania, pero su familia originalmente es de Yemen, Hadramout, además de ser experto en las ciencias del hadith, también domina varias cadenas de transmisión. Los sabios, los sabios o sus maestros, son sabios realmente muy conocidos, entre ellos están los maestros Gumaríes, el-Sayyid al-Malán al-Buti, Hussein al-Hattab, Abdullah bin Sadiq al-Gumari y otros tantos. Por lo tanto, estamos hablando de una autoridad en esta área, que tiene dominios de diversas disciplinas dentro de las ciencias islámicas. Para empezar, vamos a hablar de la importancia de esta ciencia, lo que hemos dicho que se llama al-Aqida, y vamos a ver también qué nombre se le da. Se dan varios nombres, al-Aqida es uno de ellos. Al-Aqida viene del concepto árabe aqada, vamos a traducirlo como atar, aquello a lo que el corazón se ata, a lo que también la mente se ata, aquello a lo que se vincula, aquello digamos que es la percepción a la que nos vinculamos de nuestro entorno, aquello a lo que creemos y, por lo tanto, fundamentamos todas nuestras creencias, nuestras visiones y nuestra cosmovisión. Por otro lado, tenemos también el título que recibe esta ciencia, otro título es el-Tawheed, la unicidad, por lo tanto, la ciencia que estudia la divinidad, el concepto de la divinidad. Y también se llama el-Kalam, la retórica clásica que estudiaba lo que se puede traducir como también metafísica, o estudiaba todo lo que es la creencia de lo visible y lo invisible. También se llama Usul al-Din, los fundamentos de la religión, da igual, cualquiera de los títulos que le damos es la misma ciencia. Bien, para empezar, vamos a tratar un tema que advierten en la introducción los sabios sobre esta ciencia, y es el tema de At-Taglid. At-Taglid es un concepto árabe que viene a significar la imitación, es decir, nosotros nos dedicamos a imitar las enseñanzas de los anteriores o de los ancestros. Este tema del-Taglid en lo que concierne a esta ciencia, el-Tawheed, es algo que no está bien visto, está rechazado para los sabios, que el estudiante o el creyente aprende la creencia a través de la imitación, es decir, la memorización de aquello que nos enseñan nuestros maestros o antepasados. Y la razón de ello es porque la creencia es algo que el ser humano debe vincular a su corazón y por lo tanto es la fórmula que va a conocer la divinidad y todas las cuestiones importantes que tiene que ver con la creencia. Por lo tanto, el creyente está invitado a conocer el-Tawheed, pero también además está invitado a comprenderlo y profundizar él mismo según sus capacidades y sus posibilidades, y no a memorizar una enseñanza heredada. Esta cuestión del-Taglid se puede aplicar como un sistema quizás en otras disciplinas, pero no en la creencia, no en la ciencia de la creencia o en la ciencia de Al-Aqida. Dicha comprensión se debe basar en el esfuerzo por parte del creyente, en reproducir una comprensión propia o en producirla, basada en las fuentes de argumentación, y esto es lo que vamos a estudiar más adelante, argumentación de fuentes legítimas y no en la reproducción sistemática de conceptos o expresiones empaquetados que se repiten en un proceso de imitación sin reparar en la variedad de los mismos. Y esta es la razón por la que no se acepta el-Taglid a la hora de estudiar esta ciencia, para no caer en una cosificación de la revelación y su sentido, puesto que la revelación se dirige a cada persona y pueblo en su momento y su época, para ser entendida y comprendida y practicada en ese momento. En muchos pueblos anteriores, cada vez que les venía una revelación, en vez de analizarla, comprenderla en ese momento, se dedicaban simplemente a reproducir aquello que han heredado de sus ancestros. Y por eso el Corán advierte en diferentes alayyas, por ejemplo, en la asora de la mesa servida, alayya 104, dice así, Y cuando se les dice, venido lo que Allah ha hecho descender y al mensajero, dicen, tenemos bastante con aquello en lo que encontramos a nuestros antepasados, y si sus antepasados no sabían nada y carecían de guía. También, otra leía, dice algo semejante, en la asora de Azujov, 21 y 22, O es que les hemos dado un libro anterior a este en el que se basan con solidez, pero no, sino que dicen, encontramos a nuestros antepasados siguiendo una determinada forma de vida, y nos hemos guiado por sus huellas. Otra leía, también en advertencias similares, en la asora de Junos, encontramos en la ley 78, encontramos que dice, Dijeron, has venido a nosotros para apartarnos de aquello en lo que encontramos a nuestros antepasados, y conseguir para vosotros mismos la supremacía en la tierra. Nosotros no os creemos. Por lo tanto, los mensajeros y profetas vinieron para que ese pueblo que estaba ante ellos intentara comprender, reflexionar y meditar sobre cuestiones relacionadas con la creencia. No vinieron para que memorizaran conceptos o aceptaran sin más una serie de ideas. Entonces, la creencia es un proceso de comprensión, de reflexión, de meditación y de interiorización, y para luego poder atarse a eso, y de ahí que se llame akhida. Así que el taqlid queda rechazado como metodología a la hora de iniciarse en el aprendizaje de la ciencia del tawhid. Como dije antes, el taqlid como estructura para la conservación de la herencia puede ser aceptado en otras disciplinas islámicas, siempre que se use de forma adecuada y dinámica y no estática ni rígida. Por lo tanto, es un método legítimo para otras disciplinas, pero no en la ciencia del tawhid. Dicho esto, explicamos el porqué puede ser el taqlid un riesgo de cosificación y un riesgo de que acumulemos generación tras generación conceptos que pueden ser erróneos, que fueron opiniones de determinados maestros o eruditos que no han acertado en su análisis. Por ejemplo, cuando venimos a la definición del tawhid, tenemos diferentes versiones de definición. Vamos a tratar como caso práctico la definición que hace el sheikh Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah es bien conocido como de la escuela Hanbali, aproximadamente entre el siglo XIV y el siglo XV. Muy conocido erudito y juros consulto de su época, hizo una definición del tawhid basada en una clasificación de tres partes. Su definición de la unicidad la dividió en la unicidad de la divinidad, lo que llamó Tawheed al-Uruhiyah, la unicidad del señorío, Tawheed al-Rububiyah, y luego la unicidad de los nombres y atributos, Tawheed al-Asma, Wassifat. En resumen, Ibn Taymiyyah nos viene a explicar que todos los pueblos pueden creer en Dios como creador, pero adorar a otros. Este concepto o esta idea de Ibn Taymiyyah de que el ser humano podría creer en que el universo o la creación tiene un creador, pero luego no adorarle, no coincide con el discurso del Corán. Según Ibn Taymiyyah hay muchos pueblos, entre ellos los pueblos árabes, que creían en Dios como creador, pero que adoraban a ídolos. Y por lo tanto Ibn Taymiyyah separaba entre al-Ilah, lo que es Dios, o al-Rub, el Señor. Pero si nosotros vamos a estudiar el Corán, vemos que Allah no hace diferencia entre el-Rub y el-Ilah. De hecho, vincula la adoración al-Rub muchas veces y la creación al-Ilah. Es decir, intercambia el uso del-Rub e-Ilah indiferentemente tanto en la capacidad de creación o como autoría de creación o como a quien merece ser adorado. El argumento que presentó Ibn Taymiyyah fue, por ejemplo, en las obras de Azumar, dice a ley 38, Y si se les pregunta, ¿quién creó los cielos y la tierra?, dirán Allah. Según Ibn Taymiyyah, esta ley ya confirmaría su tesis, que todas las personas y todos los negadores, incluidos, creen en Dios como creador. ¿Quién crea los cielos y la tierra?, y por ahí decir que el creador es el que crea los cielos y la tierra, y por eso ellos responden que es Dios. Pero Ibn Taymiyyah dijo que los mensajeros no fueron enviados para enseñar el-Taujid al-Rub-Buviyah. Es decir, según Ibn Taymiyyah, los mensajeros y profetas fueron enviados solamente para enseñar a las personas a adorar a Dios, porque todas las personas ya creen en Dios. Nosotros hoy día sabemos que existen personas que niegan en sí la existencia de Dios, y por lo tanto no es verdad que todas las personas creen en Dios. Y que la respuesta que hace Allah en esa ley no se refiere a que todo el mundo va a responder, sino se refiere a una conversación concreta de que la respuesta para eludir el discurso, dijeron Dios. Otro argumento que presenta también Ibn Taymiyyah es la ley A3 de la asora de los grupos. ¿Acaso no se les debe a Allah la adoración exclusiva? Los que han tomado protectores fuera de él dicen solo adoramos para que nos den proximidad a Allah. Es decir, según Ibn Taymiyyah, los árabes politeístas dicen que su adoración a los ídolos es para que les den proximidad a Allah, en tanto que Ibn Taymiyyah da a entender que los árabes creen en Dios, pero que no le adoran a él en exclusiva. Pero esta interpretación de esta ley no es acertada porque la interpretación se basa en que esta ley fue revelada cuando el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, igual que todos los mensajeros, se les dio la capacidad de la elocuencia. Debatió con los coreisíes y los coreisíes no encontraron argumentos para contrarrestarle. Así que para no seguir debatiendo con él y encontrarse acorralados en su argumentación, lo que hicieron fue sacar una tercera opción y decir, bueno, nosotros realmente la razón por la que adoramos a estos ídolos es para que nos acerquen a Dios. Esta respuesta fue para no reconocer la argumentación del profeta Muhammad y digamos que fue una batalla perdida dialectalmente y esta fue su solución. Y esta es realmente por la que dicen, es la razón real por la que dicen los politeístas, adoramos a estos ídolos para que nos acerquen a Dios, pero ellos obviamente no creían en Dios. Por otro lado, el Corán, cuando lo leemos, no hace separación entre arrobovía, el señoría, o el uruhía y la divinidad. Es decir, para el Corán, arrab es el señor, significa la acción de Dios con la creación, es decir, Allah es el que crea, el que mantiene, el que beneficia, el que da, etc., el que sostiene. Mientras que el ilah significa la acción de las criaturas para ganar a Allah, es decir, adorarle, refugiarse en él, pedirle a él, suplicarle a él, etc. Pero, en la tradición profética, no encontramos tal separación, más bien lo contrario. Si nos remitimos al Corán en la asora de Fusilat, en la ley de 30, dice, realmente los que hayan dicho, nuestro señor, y ojo, nuestro señor, y no nuestro Dios, sino nuestro señor, arrab, es decir, arrobovía, es Allah, y han sido rectos, y los ángeles descenderán a ellos. No teméis ni os entristizcáis, y alegraos con la buena nueva del jardín que se os había prometido. Dicen que los que creen, dice esta ley, aquellos que creen, los que son rectos, son los que dicen, nuestro señor es Allah, y no dicen, nuestro Dios es Allah. Bien, en la siguiente ley, en la asora del viaje nocturno, vincula la adoración, o sea, la práctica de la adoración, no la vincula al ilah, al uruhía, sino la vincula al rab, al rububía, por lo tanto, no la vincula a la divinidad, sino al señorío. Y dice, en la asora al-Isra, del 3, tu señor ha ordenado que solo lo adoráis a él. No dice tu Dios, sino que tu señor ha ordenado que solo adoráis a él, que hagáis el bien con los padres. Por lo tanto, podemos seguir desarrollando esta idea de que el Corán no diferencia realmente entre el rabbel y el al-Isra, lo utiliza como término indistintamente. Esta definición realmente la establecieron tenía, nadie antes que él la había establecido. Y luego encontramos que muchas personas aprenden eso de forma de imitación y reproducción, es decir, el taqlid del que hablamos antes, cuando en el fondo el temía realmente tenía un problema con un concepto de adoración con otros grupos musulmanes de su época. Es decir, hay un contexto histórico, hay una realidad histórica que nos explica el por qué se inició esas separaciones y qué problema tenía con los grupos, principalmente con los sufíes en esa época, y su debate con algunos líderes de los sufíes como Sacandari y otros. Entonces, nuestra fuente debe ser una fuente legítima y no una imitación de la opinión de determinadas personas. Más adelante explicaremos realmente en qué consisten esa serie de fuentes. Y así podemos desarrollar el Corán, al igual que las zonas tan llenas de argumentación que vinculan ambos conceptos en uno, que uno no puede ser sin el otro, es decir, es imposible que una persona crea en Dios como creador, pero no le adora solo a él, es decir, adora a otro además de él. Entonces, para el Corán, esa persona no cree en Dios, simple y llanamente. ¿Cuál es el peligro? El peligro de este tipo de interpretaciones, en las que no se basan en fuentes legítimas, es que pueden luego desarrollar una serie de pensamientos que conocemos hoy día, porque sabemos que hoy día existen muchos pensamientos sectarios, que se han basado en ideas semejantes de interpretaciones personales, que no están basadas en las fuentes legítimas y que se han reproducido a lo largo de la historia, en vez de nosotros mismos, en nuestra época, utilizar las herramientas que se nos conceden en esas ciencias y consultar las fuentes legítimas y aprender realmente qué es, en qué se basa este concepto de las creencias y no reproducir pensamientos de una serie de personas que podrían acertar en muchos aspectos y también podrían equivocarse en otros, al igual que nosotros podemos acertar en muchos aspectos y podríamos equivocarnos en otros. Porque el Corán es la fuente, sin duda, la más importante, y eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora, de cuáles son las fuentes legítimas para consultar cuestiones relacionadas con la creencia. Digo esto y pido perdonar a mí de todo el error que podía haber cometido y os veo, inshallah, en la siguiente charla, en la que desarrollaremos cuáles son los conceptos o cuáles son las fuentes legítimas de la argumentación en el desarrollo de la ciencia, del tawheed, de la creencia o a la aqida, o como queramos definirla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.